Hola a todos. Estamos aquí desde el CER, desde la sala de control de CMS, que es uno de los experimentos en el acelerador grande. Yo me llamo Óscar, soy un investigador del CIEMAT, que está en Madrid. Y bueno, conmigo tengo a Diego, que es un estudiante también del CIEMAT, y Andrés, que va a ser nuestro guía. Bueno, ya también ahora veis a Andrea ahí detrás. Ellos van a ser nuestros guías, que van a bajar con Noemi, que también la veis ahí detrás de mí. Que son los que van a bajar para enseñaros cómo es, digamos, los intestinos del experimento bajo tierra. También os quedo, no le veis, está aquí Zoltan con nosotros, que es el que se encarga de administrar todo, gestionar todo el equipo técnico para poder hacer posible esta visita. Bueno, empezamos ya. Como os he dicho, estamos en la sala de control. Y bueno, voy a dejar, Diego, explícales cómo es la sala de control, que tú te la conoces, que estás bien como yo. Bueno, más o menos. Como veis, en la zona que estamos es más o menos como una semicircunferencia donde hay varios ordenadores con varias pantallas y cada uno de ellos es uno de los puestos donde se encuentra uno de los shifters. Entonces, obviamente, para que todo esto funcione, necesitas varios grupos de gente especializada en cada una de las tareas en concreto. Entonces, por ejemplo, aquí a nuestra derecha tenemos uno de los, bueno, no tan centrales, no, pero es un shif que se llama Abril, uno de los componentes de CMS. Vale, mira, aquí lo podéis ver bien. Luego, por ahí detrás, donde están esos chalecos, está el jefe de los jefes, el shif leader. Por ahí a la izquierda están los que se encargan de las, básicamente, de technical coordination, se llama. Es decir, los que controlan también una vez que uno baja. Es decir, cuando ahora bajen Andrés y Andrea, pues ellos van a estar también pendientes de quién ha bajado, quién está por ahí. Ahí podéis ver los que se encargan de controlar el detector, básicamente, sí. Y después... Diego, si te puedo interrumpir rapidito. Esta es Ana, Ana de Barcelona. Y Ana, como dijiste, se está encargando de los sistemas de control. Pero queríamos también mostrarles bien rapidito acá arriba que tenemos imágenes del detector en vivo. Hoy vamos a poder bajar y, como decía Oscar, mostrarles los intestinos del detector. Pero no tenemos acceso dentro de la caverna experimental. Pero más o menos pueden ver cómo se ven las imágenes en vivo ahora mismo. Pero nada, de vuelta a ti. Vale, pues luego, si giras un poco hacia la derecha, es donde... Bueno, un poco más hacia el dark. Es donde se encuentran ahí, en esa esquina al final, es el puesto favorito de Oscar. Es el que se encarga de la adquisición de los datos, control de la toma de datos. Entonces, ahí uno va controlando más o menos. Bueno, esto lo sabe perfectamente, Oscar. Sí, bueno, la pantalla que tienes en el medio es cómo controlamos, cómo tomamos los datos con el detector. Y bueno, ahora mismo no hay colisiones porque están haciendo un mantenimiento en el acelerador. Me han dicho que esta tarde sí va a haber. Pero ahora mismo no. Entonces, aún así estamos tomando datos, que es lo que llamamos mones cósmicos. Que bueno, luego si eso os contamos un poco más cómo va. Pero vamos, desde aquí se controla toda la toma de los datos del experimento. Y bueno, no sé si queréis mostrar más. El resto ya es poco... Bueno, es todo interesante, pero vamos. Son controles, trigger, los que controlan también la monitorización de la calidad de toma de datos, el DQM. Y luego pues estamos nosotros, justo ahí a la derecha. Pero, bueno. Realmente, bueno, esta es la sala de control para tomar los datos. Y supongo que lo que queréis saber es qué son los datos estos que estamos tomando. Oscar. Y bueno, sí, dime. Veo que tenéis un ship crew dominado de españoles, porque he visto también que estaba... Sí, está Jesús aquí. Sí, está de DQM. Él es el que está viendo si los datos que estamos tomando están bien o no. ¿Os habéis puesto de acuerdo? Pues sí, pues mira, yo iba a estar de guardia la noche pasada, pero me la quitaron. Así que... Pero vamos, así puedo estar con vosotros, eso está bien. Bueno, nuestro equipo que va a bajar abajo se está dirigiendo ya hacia el ascensor. Hay que decir que antes era más fácil llegar al ascensor, pero ahora tenemos un montón de obras. Porque están haciendo reforma del edificio. Bueno, podéis ver que ahí tenemos contenedores de obra y todo. Porque, bueno, estamos haciendo mejoras, claro. Y hay que dar un montón de vueltas para llegar al ascensor. Pero bueno, así veis el paisaje. Esos son los montes del Jura, que están aquí al lado de Ginebra también. Y bueno, tenemos una buena visión. Además, con suerte, porque todavía tenemos nieve ahí en las montañas. En el otro lado, detrás del edificio, están los Alpes. Lo que pasa es que desde aquí no se ve, porque tenemos el edificio de CMS, que es donde está andando ahí Andrés. Mira, qué elegante. Con el casco y las gafas de sol. Y bueno, entonces ahora van a entrar por el lateral a un sitio que nosotros llamamos el Assembly Hall, que es esencialmente como la sala de ensamblaje. Y se llama así porque es donde se montó el experimento. CMS es un experimento enorme, que tiene unas dimensiones de decenas de metros, como una forma un poco cilíndrica. Y son como veintitantos metros de longitud y como quince de altura, creo. Tú te lo sabes mejor, a lo mejor. Los números exactos no los controlan. Bueno, esa imagen que tenéis allí al fondo, donde han entrado estos, es una foto. No sé si me escuchas, Oscar. Sí, cuéntalo tú. Bueno, para mostrarles la escala, voy a caminar un poco más cerca. Pero son quince metros de altura. Vale, es chico. He acertado, casi de casualidad. Bueno, ahí tenéis donde está Andrés. Y bueno, vemos solo la mitad del detector. Y aquí veis, claramente es un tamaño impresionante. Curiosamente, el otro experimento del acelerador, el otro experimento grande, es aún más grande que el nuestro, es Atlas. Pero bueno, hoy os vamos a contar CMS. Soltan nos ha puesto la imagen de cómo es realmente el detector. Es un diagrama esquemático, donde bueno, podéis ver lo que, la cosa, el objeto negro es el tamaño de una persona. Y ahí podéis ver el, dónde, cómo es el tamaño con respecto a todos. Como os he dicho, son quince metros de altura. Y eso, creo que eran unos veinte metros, veintitantos metros de, ahí lo pone, mira, de hecho. Veintitantos metros de longitud. Lo más interesante es que pesa muchísimo, pesa catorce mil toneladas en total. Porque principalmente toda la parte roja que habéis visto es esencialmente hierro. Así que es una cantidad muy grande de hierro. Y la razón de que necesitemos tanto hierro es porque el hierro sirve como retorno, confinamiento, como queráis verlo, del campo magnético que se genera con nuestro solenoide, que es la parte, déjame, esa, blanca que está ahí, sí, aquí está, la blanca, en este diagrama. Y que crea un campo magnético que es, en unidades normales, cuatro Tesla, que bueno, en sí, no es que sea el campo magnético más intenso que ha creado el hombre, porque se han creado campos de... Ah, nos van a contar algo. ¿Ostar? Sí, cuenta, cuenta. Por interrumpir, voy a tratar de mostrar, no sé cuán, cuán bien se puede ver, pero al otro lado, no sé si puedo ponerlo encima. No, ok. So, bueno, al otro lado, ven que hay como unos tubos, voy a ver si puedo cambiar el foco, pero... Sí, se ve algo, pero... Por aquí se puede ver, esos tubos que hay al final, disculpen el que no me enfoca muy bien, pero... Esos tubos se utilizan cuando perdemos la superconductividad del imán, y entonces tenemos que evacuar toda la corriente eléctrica, que son 18.000 amperes, y entonces se utilizan esos tubos para... por esa razón. Ok, eso es todo. Bueno, esos tubos están, como veis, en un agujero que baja hasta donde está el detector, que son 100 metros bajo tierra. Ahora mismo nosotros, y también ellos, Andrés, Andrea y Noemi, están en superficie, igual que nosotros, y van a coger un ascensor para bajar. Ellos no van a bajar hasta donde está el detector, se van a quedar un piso por encima, pero bueno, la diferencia es como 15 metros, me parece, 17 metros, algo así. Y bueno, ahora os seguimos contando sobre el detector, porque creo que el acceso os va a interesar. Para llegar al ascensor tenemos que pasar un control, porque es una zona de acceso restringido, por razones de seguridad. Entonces, solo las personas que tienen permiso pueden entrar. Entonces, podéis ver, bueno, se ve un poco mal por el reflejo, que Andrés ha entrado en esa cabina. Entonces, para abrir la cabina ha tenido que pasar un dosímetro para asegurarse que las personas que entran llevan un dosímetro para controlar cuánta radiación reciben. Normalmente es cero, pero bueno, es una zona que puede haber radiación. Entonces, por razones legales hay que llevar siempre un dosímetro. Y dentro de la cabina te hacen un control para asegurarte que eres tú. Y eso se hace con un control de iris. Que bueno, no sé quién está intentando entrar ahora. Supongo que a Andrea no le funcionaba muy bien el dosímetro. Este chisme que hay aquí, mira, lo vais a ver porque ha entrado con la cámara. Bueno, ahora se cierra la puerta y entonces va a hacer el control de... Ahora me han desorientado. Ah, que no la dejan entrar. Sí, a veces se pone muy exquisito el sistema. Y bueno, porque es que el sistema ha estado... Bueno, eso es para el control de iris. Y ya le ha visto el iris, no sé, ha visto la cámara. Sí, ha podido entrar, muy bien. Ya está. La idea es que no le dejaba entrar porque hay un control de peso. Además del iris controla que haya solo una persona. O sea, no puedes entrar ahí cinco personas, una controla a iris y el resto entero. O sea, solo controla que haya realmente una persona. Sí, también, Oscar. Controla también porque hay unos láseres. La idea es que no puedes traer equipo y cajas y herramientas o lo que sea. Entonces, también chequea que no tengas... Bueno, hay unos láseres y solamente puedes cruzar una vez en el torso y dos veces en las piernas. Y por esa razón, si tienes una cámara de video con un trípode como nosotros, pues es complicado. Pero nada, nosotros vamos a bajar ahora. Así que nos vamos a cortar en un minuto. Te dejamos a ti el... Vale. Y bueno, ahí en el indicador lo que señala Andrés es pone cero, significa nivel de superficie. Y bueno, no sé si perdemos del todo la señal, pero realmente no va por pisos, va por metros. Entonces, ahora empezará a aumentar, aunque, claro, aunque aumenta va hacia abajo. O sea, es un poco... No sé si sale negativo, ¿no? Sí, sale negativo. ¿Sale negativo? Sí, sí, se ven los números. Hasta menos 80 metros, supongo, o menos 85. 80 y algo, sí. Bueno, soltan. Yo. Oh, shock. Bueno, continuamos con la explicación del detector. ¿Quieres seguir tú? Bueno, podemos seguir, sí. Vale, tú les estabas diciendo que básicamente una de las características más importantes de CMS es este solenoide magnético que creaba un campo de 3,8 teslas. Hay una alarma por ahí. Todo bien. Entonces, luego, obviamente este detector, pues, para medir cada uno de los tipos de partícula, está distribuido de una manera que tiene dentro varios subdetectores. Y cada uno de ellos se encarga de uno de estos tipos de partícula. Entonces, en la parte más interna está la parte del tracker, básicamente, que son unos strips de silicio. Creo que pasa la página. Ah, aquí. Igual. Vale, sí. Mira, aquí es más fácil verlo. La parte interna es el silicon tracker, unos strips de silicio que te marcan con mucha precisión la trayectoria que ha seguido una partícula a través de ellos, una partícula cargada. Luego tienes el calorímetro electromagnético, que es el que se encargaría de medir los electrones y también de los fotones. Luego, las partículas que llegan a través de ese calorímetro electromagnético pueden ser detectadas en el calorímetro hadrónico. Y aquí es donde se pueden medir, pues, distintos tipos de hadrones, neutros o cargados. Hay que decir, ¿qué son los hadrones? Pues los hadrones son partículas como el protón. Eso es. Protones, neutrones, etc. Se puede medir. Iones, sí. Todo tipo de hadrones se pueden medir aquí. Y luego ya, las últimas partículas que consiguen escapar esto y que CMS las consigue medir con mucha precisión son los muones, que son estas trazas azules, que como podéis ver, se pueden medir en las cámaras de muones, que es todo lo que consigue aquí. O sea, todo lo que sigue después del imán. Entonces, estas cámaras de muones, que son cuatro, te ayudan a medir con precisión. Es como si fuera, al final, un tracker, pero son rellenas de un gas. En este caso es una mezcla de argón y de CO2. Y básicamente son como cámaras de ionización. Cuando pasa la partícula, dejan una señal y entonces puede reconstruir con precisión la trayectoria. Entonces, a partir de la curvatura, de la medida de la curvatura, pues uno también puede inducir el momento que lleva esa partícula, porque es inversamente proporcional a la curvatura de su trayectoria. Chicos, si lo puedo interrumpir rápidamente, creo que ahora estaban hablando del muón, del sistema de muón. Bueno, pues quería mostrarles aquí algunos de los equipos que tenemos. Y en particular aquí, si mostramos bien cerca, pueden ver que el equipo que tenemos enfrente es de Ciemat. Bueno, se desarrolla en Ciemat y ellos están encargados de correr estos sistemas. En particular, esto es un sistema para leer la data que viene de uno de los sistemas de muones, que se llama los Drift Tubes. Bueno, no voy a entrar en detalles, pero para que tengan idea, la mayoría de la data viene a través de fibra óptica y tenemos que usar estas tarjetas electrónicas para decodificar la información que viene de forma óptica. Y entonces se decodifica en información digital que nos dice dónde hubo una partícula que incidió en el detector. También le podría preguntar a Bárbara si hay algo que deberíamos mostrar de parte de Oviedo, una parte de aquí del Service Cavern. No, yo creo que no tenemos nada identificativo en la caverna de servicio. Ok, bueno, pero si hay algo que les interesa en particular, me dejan saber, pero vamos a seguir por aquí. Vale, déjame que lo piense y te digo. Ok, bueno, pues obligatoriamente les tenemos que mostrar el rack, como le decimos, que es el más desorganizado. Este rack le pertenece a mis colegas que trabajan en, como decía Diego, el sistema de Brill, que tiene que ver con luminosidad, pero también con medidas del timing, del tiempo, del beam. Y acá pueden ver, todo esto es lógica de un estándar que se llama NIM. Todo está, se ve viendo, se ha organizado, pero es extremadamente preciso. O sea, yo he visto, un colega vino una vez acá a añadir una extensión del cable para cambiar el timing por uno o dos nanosegundos. O sea, que añadió una porción de cable para cambiar, ajustar el timing. Así de preciso tiene que ser. Y así por el estilo, tenemos algunos sistemas. Esto creo que tiene que ver con el Data Acquisition. Hay muchos acrónimos, pero todo esto tiene que ver con el calorímetro electromagnético, el calorímetro adrónico. Esto tiene que ver con el Tracker. Aquí toda la data se conjunta en el sistema de adquisición de datos. Y como les decía, tenemos mucha fibra óptica. Algunos de los racks están mucho mejor organizados que otros. Estos, este se ve bien bonito, este es de Tracker, me parece. Y bueno, seguimos, pero le dejo a ustedes el piso. Vale, no, no, pero vamos, interrumpe cuando haga falta, que lo interesante está ahí abajo. Bueno, una pregunta que seguramente os estáis haciendo es, ¿para qué necesitamos tantísima electrónica? Entonces, bueno, la cosa es que nosotros estamos contándoos cómo es el detector, cómo detectamos esas partículas. Pero hay un detalle que no os hemos dicho todavía y es, ¿cómo ocurren realmente estas colisiones? Bueno, pues el acelerador accede a los protones y luego los hace colisionar en el centro de nuestro detector, como os contaba antes Diego. Puedes ver acá también. Pero esto ocurre, las colisiones estas ocurren 40 millones de veces por segundo. Es decir, nosotros tenemos una colisión cada 40 millones de veces por segundo que queremos registrar. En realidad no las registramos todas porque no hay capacidad, pero necesitamos sistemas muy precisos, como decía Andrés, de tiempo. Para saber exactamente cuándo ocurren esas colisiones y intentar procesar los datos para decidir si es interesante guardarlo o no. Porque no podemos guardar 40 millones de colisiones por segundo. De hecho, guardamos mil solamente. Pero nuestro sistema está preparado para poder decidir cuáles son las mil de esos 40 millones que son interesantes. Lo cual, claro, no hacen humanos, sino que hacen electrónica, porque tiene que ser muy rápido. Bueno, creo que nos van a enseñar una cosa interesante. Andrés, sigue. Nada, les quería hablar un poco de las áreas subterráneas, donde nosotros estamos ahora mismo, le decimos, la caverna de servicio. Y al otro lado de esta pared, que ven acá al final, está el detector, está la caverna experimental, donde está el detector propio. Pero es interesante que esa pared que ustedes ven, corre todo, todo, la caverna completa. O sea, que tenemos, tiene que ser unos 30, 40 metros de pared que tiene 7 metros de ancho de concreto reenforzado, que nos separa ahora mismo de la caverna experimental. Y uno de los detalles interesantes es que si nosotros cruzamos esta puerta roja, pues nos lleva al túnel del LHC. En otras palabras, si nosotros caminamos a través, el corredor toma una curva hacia la izquierda y las colisiones vienen en esta dirección, en el otro lado de la caverna. Pero si se fijan, esta puerta, pues dice, bueno, no te atrevas a abrirla porque está prohibido, tiene radiación y no sé qué más. Pero también dice que es una salida de emergencia. Y la razón es porque en una emergencia bien específica, donde no podemos accesar el ascensor que está al otro lado, digamos, si hay un incendio en los racks en este lado, pues tendríamos que cruzar esa puerta para accesar el ascensor de servicio, que es, bueno, la única forma de evacuar el área en ese caso específico. Entonces, quizás puedo mostrarles aquí una foto, les muestra más o menos cómo se ve el túnel del LHC, más o menos a escala humana. Estos son los dipolos, no sé si llegamos a discutir los dipolos del LHC. Los dipolos se encargan de cambiar la trayectoria de los protones, es decir, mantener los protones circulando alrededor de los 27 kilómetros de circunferencia del LHC. Tenemos 1.232 de estos dipolos, cada uno cuesta alrededor de 10 millones de dólares, y es una tecnología sumamente avanzada. Es una tecnología de superconducción que usa Niobium Titanium, pero en adición usa una tecnología donde requiere el uso de helio líquido. O sea que esto corre a temperaturas a 2 o 3 grados encima del cero Kelvin, del cero absoluto. Entonces, lo último que les quería mostrar acá, en esta área por lo menos, es esta puerta que tenemos aquí. Les mencioné que esta pared que tenemos aquí es de 7 metros de ancho. Entonces, si nosotros pudiéramos accesar el detector en este momento, lo cual no podemos, pero si pudiéramos cruzamos esta puerta y tenemos que caminar 7 metros para ir alrededor de esa pared, y entonces podemos entrar al detector. Pero si se fijan, pues hay varias, bueno, varios indicadores aquí que está cerrado en inglés y en francés. Pero hay otros modos. Si hubiéramos bajado hace como 2 o 3 horas, yo creo que hubiera estado en restricted, en restringido. O sea, hace 2 o 3 horas, pues todavía estaban haciendo el mantenimiento que mencionó Oscar, pero ya escuchamos, de hecho, cuando estábamos cerca del ascensor, escuchamos lo que le dicen el Beam Imminent Alarm, o sea, que es una alarma que dice el Beam está justo por llegar, por circular. Y bueno, otra cosa que es interesante que les puedo mostrar, y de hecho, quizás en este momento puedo cambiar, y Andrea les puede mostrar, hacer una demostración del efecto del campo magnético. Déjame ver si puedo cambiar aquí. Como les dije, tenemos 7 metros que separa, una pared de 7 metros que nos separa de la caverna experimental, pero todavía donde estamos, pues hay un campo magnético residual, y entonces voy a ver si puedo mostrarles. Un segundo, Andrea. Ahí pueden ver que se queda, aquí hay un tornillo, y se queda puesto. Entonces, pues esos, lo que pueden ver es que siguen las líneas de campo magnético, como pueden ver, ¿cómo se dice? Se queda en la misma dirección. Es como una brújula. Como una brújula, exactamente. Pero señala nuestro detector. Sí, también les puedo tratar de mostrar que, a ver si podemos. Pues, aquí, no sé cuán bien pueden ver, que se queda, en estas, en los bordes de algún metal, pues se queda puesto. el azul se ve mejor. Sí, pero el azul se pega peor. Y bueno, es un campo magnético residual, es muchísimo más fuerte cuando uno está dentro de la caverna, y cuando uno está cerca del detector, pues es un campo magnético inmenso. ¿Cuál es el campo magnético? Bueno, pues ya pueden ver que podemos hacer demostraciones con el campo magnético aquí. Entonces, le voy a pasar, bueno, le paso a ustedes para que continúen. Vamos a intentar ir al área del equipo criogénico, pero nos va a tomar un tiempito llegar allí. Vale, seguimos con la explicación. Voy a preguntar un minuto si hay alguien que tiene alguna pregunta por si quieren preguntar algo antes de que continuéis con la explicación. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que quiera preguntar? Dejarlo todo para el final. ¿Nadie tiene ninguna pregunta, ninguna curiosidad? Parece que no, es que son tímidos. Yo tengo pregunta, de hecho. Todavía no han salido de la facultad. No, una cosa, hay algún punto, porque una de las cosas que es muy impresionante cuando se puede ver el detector, aparte de las dimensiones y de todos los subdetectores, etcétera, es el impresionante cableado que tiene, como explicabais, de las fibras ópticas, etcétera, y que lo hemos visto en las tarjetas, pero me preguntaba si hay algún sitio en la caverna de servicio que tenga una entrada única que se vea lo que supone todo el cableado desde el detector hasta las tarjetas. ¿O eso se hace de forma individual? No, si es que yo creo que va a lo largo, se hace a través del suelo, esencialmente, o sea, llega... Pero, si te puedo interrumpir, Oscar, vamos a accesar un área que está debajo de la caverna de servicio y voy a... Si entiendo bien la pregunta de Bárbara, voy a tratar de mostrar. Es lo que vas a mostrar, sí. Exacto. Bueno, pero pueden ver aquí que incluso en el techo, en todos lados hay cables, pero hay servicios de voltaje, alto voltaje, de bajo voltaje, hay fibra óptica, como mencionamos, pero también hay servicios de enfriamiento y hay diferentes, diversos sistemas de enfriamiento. Hay un sistema de enfriamiento de dióxido de carbono, hay uno que usa un material que de hecho está puesto por aquí, C6F14, no sé si lo ven acá arriba, es un... Bueno, un fluido específico que se utiliza para el tracker para enfriarlo y tenemos diversos gases que se utilizan para los sistemas de moones, pero si me sigues, Andrea, con cuidado que hay... Por eso tenemos que usar los cascos, como pueden ver. Todos estos son alto voltaje, me parece que para los RPCs, los Resistive Plate Chambers, que son parte del sistema de moón y aquí, Andrea, si no te molesta como pueden ver, pues es un poco incómodo accesarlo, pero aquí podemos ver parte de cómo este cablado va a través de la... Be careful. Va a través de la pared y no veo exactamente el agujero, pero pueden ver que todo alrededor de nosotros, incluso aquí hay cablado, hay cables y todo... Se imaginan que todo esto tomó un montón de tiempo y con mucho cuidado hubo que canalizar todos estos cables, todo tiene que estar bien identificado, si se imaginan. Yo he tenido que investigar acá abajo y tratar de encontrar cables de fibra óptica en algún momento y no es muy divertido, pero sí están bien identificados. Bárbara, no sé si esto más o menos es lo que querías ver. Sí, 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 esto refleja un poco la dificultad y bueno, las dimensiones del detector que mencionaba yo antes, que como no podemos verlo, pero bueno, que es la parte intermedia entre el detector y luego la cabina de servicio que mostraba, sí. Gracias. Oh. Ah, han vuelto. Bueno, sí, como habéis visto, pues cuando yo decía que eran los intestinos realmente más parece una madriguera, pero... Pero bueno, el caso es que sí, la cantidad de cables es enorme y bueno, no solo de cables sino también tubos, tuberías, porque necesitamos dar servicio a todo lo que necesitan las distintas partes del detector para funcionar, porque parte del detector tiene que estar a cierta temperatura, por ejemplo, partes del detector o tiene que... hay que darle alimentación para que funcione, porque normalmente todos los sistemas solo detectan las partículas si hay un voltaje muy alto, o sea, por ejemplo, el orden de 2.000 voltios y cosas así, entonces realmente... Sí, sigue. Oscar, de hecho, aquí estos cables le mostré cómo se veían debajo del piso, pero aquí pueden ver estos mismos cables de RPC y como decía Oscar, cada uno de estos cables puede llevar 1.000, 2.000, 3.000 voltios y también pueden... Esto es del sistema de RPC, pero también acá tenemos para los GEMS, que esto es uno de los sistemas más recientes que hemos instalado. Estos sistemas de gas electron multipliers es uno de los sistemas de muones. Estos son los... Power Supply, no sé cómo traducirlo. Frente de alimentación. Exacto. Y esto es uno de los sistemas que es un prototipo que vamos a instalar en algunos... Bueno, vamos a cambiar muchas partes del detector en algunos años. No sé si ya hemos hablado un poco del upgrade del High Lumi Elite. En algún momento debemos mencionarlo. Y bueno, pues... Si ustedes adelante, sí. Sigue, sigue. Si lo interesante está ahí abajo. Bueno, pues otras cosas, ya que mencionas, mencionaste que hay todos estos sistemas de enfriamiento y todos estos sistemas de control. Pues aquí pueden ver algunos de cómo se ve el equipo. Estos son PLCs, Programmable Logic Controllers. Y la idea es que estos sistemas están monitoreando la humedad, la temperatura, un sinnúmero de variables. Y si ocurre algún problema, por ejemplo, el tracker, el pixel, tiene que corren a negativo 20, negativo 30 grados centígrados. Y por lo tanto, se tienen que mantener bien, bien secos. Se tiene que inyectar aire seco. Si hay humedad en el aire, pues eso puede causar condensación y eso puede dañar la electrónica. Por lo tanto, si hay un problema con el flujo de aire seco, pues se tiene que automáticamente, de forma no atendida, de forma automática, se tiene que no calentar, pero se tiene que cortar el enfriamiento, se tiene que aumentar la temperatura para que no haya ningún daño al detector. Y eso es un ejemplo bien sencillo de un sistema bien complicado, bien complejo, donde todos estos controles tienen que ser extremadamente robustos y en cualquier evento de forma automática tienen que llevar el detector a un sistema seguro, un safe state. Efectivamente, eso es otra cosa, no solamente dar servicio al detector, pero también controlar que las cosas están ocurriendo como realmente quieres. Habéis visto lo que nos han estado enseñando, que hay un montón de señales de peligro, control. Ah, donde están ahora es muy interesante porque es la parte de abajo del agujero que os hemos enseñado desde arriba. Sí, vamos a mostrarlo, no sé si estoy todavía, ¿me puedes? Sí, sí, te oímos, te oímos. Ah, perfecto. Bueno, pues aquí podemos mostrar, este es el, decimos el elevator shaft y pueden ver, nosotros estamos ahora mismo 87 metros bajo tierra, si miramos hacia arriba en un momento, pues se ve posiblemente, no sé si se vea bien, pero... Ahora se ve bien, ahora se ve bien, cuando habéis superado la valla. Sí, bueno, pues esos son los 87 metros, entonces tenemos otro piso de abajo de nosotros que son 97 metros donde es el piso del detector mismo. Si se preguntan, bueno, creo que ahí Soltan está mostrando una imagen, donde nosotros estamos también hay una conexión con el detector, o sea, en otras palabras, nosotros podemos usar una grúa para subir o bajar equipo pesado y podemos moverlo hacia adentro del detector. Otra cosa bien rápida es que esas luces que ven las... Soltan, preparó estas luces, no tiene ninguna... No tiene ningún uso práctico. Hace más de 10 años que lo puso. Sí, Soltan, cuando le pregunté, me dijo que estaba, bueno, jugando con arduinos y preparó esto para mostrar el flujo de data, pero no tiene un uso práctico que sea otra cosa que demostrar el flujo de data. Bueno, pues vamos a subir un piso, pero de nuevo, son 87 metros. Sí hay escaleras de esos 87 metros, pero normalmente no usamos las escaleras. Así que, bueno, les dejo a ustedes el piso. Vale. Sí, las escaleras están como realmente último, último recurso, pero no por vaguería, realmente es más seguro usar el ascensor. Incluso es curioso, en los rectores del LHC, el ascensor se usa también incluso en evacuación cuando hay incendios, que normalmente te dicen que cuando hay un fuego que no uses los ascensores. En el caso del LHC, sí se usan los ascensores, pero es porque están preparados por una forma en la que hacen con juegos de presiones atmosférica, vamos, del aire que hay en la zona, pueden mantener el fuego alejado de los ascensores. Entonces, los ascensores son las zonas realmente más seguras del subsuelo en este experimento y en los demás del LHC. Bueno, están subiendo ahora, sí que parece que al final suben por esa escalera, pero decías que no había preguntas, Bárbara, yo sí tengo una que supongo que no me vais a saber responder y es que no hacemos más que hablar de estos muones y muones, pero creo que no sabemos lo que son los muones o no lo hemos explicado. Bueno, pero bien rapidito voy a mostrarles aquí un punto de vista, Andrea, si puedes ver más al fondo, hay un tubo al final, un tubo de metal, ese tubo lo vamos a ver de otro punto de vista, pero ese tubo es parte del sistema criogénico y aquí nuevamente, Andrea, si muestran más de fondo, hay cables que corren completamente hasta la superficie, estos cables rojos y negros los veo que corren los 87 metros o 80 metros que sea hasta la superficie completamente. Ok, Bárbara, adelante. Oscar, no subestimes a nuestros estudiantes que el primero de carrera tienen a Javier Cuevas. Ah, no subestimaría a Javier Cuevas. Pero vamos, no tengo ningún voluntario que se quiera ofrecer a responder. Ah, sí, tengo una voluntaria. A ver. Espera, que te paso esto. ¿Pero paso? Ah, genial. Vale, espera, que voy a pasarle el micrófono a una estudiante que te llamas. Julia, no la puedes ver pero espero que la puedas oír. ¿Hola? Hola, sí. Hola, bueno, yo estoy en tercero de carrera y creo que sé lo que es un muón, bueno, una partícula fundamental que pertenece al grupo de los leptones y que es un poco más pesada que el electrón, bueno, bueno, más pesada que el electrón, no sé cuánto en proporción como tal y qué más te puedo decir. Bueno, bueno. Bueno, con eso me sobra, yo cuando estaba en tercero de carrera no sabía ni que era un muón ni que era un leptón. Es que Javier Cuevas hizo buen trabajo. Y la masa no la sé todavía, creo que es 200 veces más que el... más humildo que el electrón, pero vamos, son números que, Diego, tú te los tienes más a vida. Bueno, pero no te creas. Chicos, quería interrumpir rápidamente para mostrarles. Dinos. Bueno, si vemos acá, les mencioné que había un tubo de metal que voy a mostrar de otro punto de vista, pues este tubo que corre por acá y esa es parte del sistema criogénico. Lo que ven aquí, estos son compresores que se utilizan para enfriar helio hasta temperaturas donde se hace líquido. Y pueden ver también del otro lado se ve... Bueno, es un sistema bien interesante, pero en conversaciones con Soltan, Soltan me ha dicho que este tipo de sistema es un sistema bastante... Bueno, es un sistema que no está hecho a la medida para CMS, sino que hay compañías que producen este tipo de equipo. O sea, que es un en cierto sentido equipo industrial que una compañía puede producir, pero es cierto que en el LHC es donde se licuifica la mayor cantidad de helio en el mundo, hasta donde yo sé. Quizás cuando empieza a funcionar ITER, por ejemplo, pues quizás no pasen. pero bueno, aquí pueden ver parte de los sistemas del... Bueno, del sistema criogénico. Y bueno, le paso la mano a ustedes, pero seguimos mostrando por acá algunas cosas. Vale, gracias Andrés. De hecho, tampoco vamos a subestimar a Andrés. Nos lleva a sitios que yo la verdad es que no sé ni dónde están. Sabe todos los recovecos del experimento. Bueno, volviendo a los muones, estupendo que sepáis lo que es, porque así nos facilita la explicación. Realmente, como antes ha mencionado Andrés, nosotros, el grupo del CIEMAT, realmente trabajamos ahí, pero bueno, es una de las partes del detector. Detectamos los muones que son importantes, igual que son importantes los electrones. Y bueno, que son... La física que hacemos es medir estas partículas. Como os decía, hay una colisión que hay 40 millones de colisiones por segundo, una cada 25 nanosegundos, y tenemos que ver si es interesante o no con toda esta electrónica, pero posteriormente realizamos análisis de datos para intentar ver qué realmente hay ahí. Porque una cosa es que a nivel de trigger, que es lo que nos lo selecciona, digamos, según se van a producir las colisiones, sea el suceso interesante y otra cosa es entender qué es lo que hay ahí. Y eso es lo que se hace en la parte de análisis. Pero claro, para que la parte de análisis funcione, el vector tiene que estar realmente en condiciones de proporcionar esos datos y lo más preciso posible. Entonces, yo tenía antes allí como esto, chupate, ¿y por qué? ¿Qué ha pasado aquí? The one with the collision. Can you show, so I can show them how. Yeah. Entonces, estaba buscando una imagen que os muestra, a ver si ahí la tenéis, realmente, qué se ve una vez que hemos conseguido medir una colisión. Esto es una reconstrucción que se hace a partir de los datos. Los datos se toman obviamente con electrónica, está digitalizada, es decir, cogemos números, esencialmente, de, pues eso, cantidades de corrientes y eso lo convertimos o en energías o en momentos, como contaba antes Diego, y podemos hacer una representación gráfica que es lo que os mostramos en esta figura de, esencialmente, qué es lo que hay ahí. Entonces, bueno, por daros una idea, las cosas verdes es energía del calorímetro, concretamente, creo que del electromagnético. Luego, la línea roja representa los posibles muones. Se ve un poco mal, quizá, porque la escama de muones donde se ha detectado se ve como una línea roja, no sé si lo veréis bien en la pantalla allí, pero, bueno, esencialmente, lo que quería mostraros con esto es que a partir de la información que obtenemos, esencialmente, números, cantidades de, pues eso, de corrientes, de energía, voltajes, cosas así, lo convertimos a cantidades, digamos, físicas, de, principalmente, momentos y energías, que obviamente es lo que interesa más para caracterizar las partículas, y eso lo podemos usar en representación para representar cómo es la colisión. Hay que decir que, bueno, desde el punto de vista del análisis real, estas imágenes pues está bien porque nos dan una idea de lo que ha pasado en esa colisión en concreto, pero, claro, nosotros no hacemos el análisis en base a esto, nosotros usamos la información que hay en estos dibujos de forma numérica con análisis de datos de ordenador, con ordenadores, sencillamente, programas de ordenador, hacemos un análisis de qué posibles objetos se han producido en esta colisión y en todas las demás. No se puede hacer el análisis uno a uno, esto se hacía en los años 50, que la gente realmente se miraba lo que en aquella época era el equivalente de estas imágenes para intentar ver lo que había ahí, ahora ya no, porque ahora, pues como os decía, pues aunque solo guardamos, el solo va entre comillas, unas mil, dos mil colisiones por segundo, pues os podéis imaginar que después de muchas horas y muchos días durante muchas horas tomando datos, pues claro, no tenemos capacidad realmente de ir viendo imágenes y hacer el análisis con las imágenes, son demasiadas, entonces hacemos un análisis mucho más matemático, digamos, con programas de ordenador. ¿Tú quieres añadir algo? No. Eres el que lo sufre como estudiante. Bueno, tampoco se sufre tanto, pero sí, o sea, es interesante que a partir de estos dibujos uno pueda guardar toda la información que tienes y luego básicamente con mucha programación vas sacando los resultados y vas analizando los datos para, bueno, incluso descubrir nueva física, que es básicamente lo que yo estoy haciendo para mi tesis y lo que me dirige Oscar, que es mi director. Él hace el trabajo, ¿eh? Muchas veces se habla de esto de tu director, pero vamos. Pero vamos, sí, en realidad es divertido, pero muchas veces la gente no entiende que realmente es eso, porque yo muchas veces cuando hablo con la gente me preguntan, ¿pero tú realmente qué haces en el día a día? Y yo les digo, no, yo hago programas de ordenador. Y dicen, pero tú no trabajas en física. Y digo, sí, experimental, pero ¿qué vas a hacer con ordenadores? Pues si no, es imposible. Y bueno, no sé si había quedado algo pendiente de lo que estamos contando. Entonces, abro la veda de las preguntas, ¿no? Pues yo creo que sí. Bueno, Andrés quería que habláramos del upgrade, pero bueno, yo... Sí, eso iba a decir que si en algún momento pueden hablar del upgrade, pero bueno, lo dejo a ustedes. Pero bueno, el upgrade que habla Andrés es que estamos haciendo una mejora porque la idea de estos detectores es que poco a poco los vas mejorando, pero de vez en cuando tienes grandes saltos cuantitativos y cualitativos de cómo es de bueno el upgrade, porque a partir del más o menos 2028, creo que es la fecha oficial ahora, 2027-28, vamos a... el LHC, el acelerador, va a empezar a proporcionar muchas más colisiones. Van a seguir ocurriendo al mismo... a la misma frecuencia, es decir, vas a ir teniendo 40 millones de colisiones por segundo, pero dentro de las mismas colisiones va a haber muchas más colisiones entre los protones, porque cuando yo hablo de colisiones o cuando estamos de una colisión no es solo un protón contra un protón, realmente colisionamos muchos protones contra muchos protones y varios de ellos son los que colisionan y ahora mismo pues tenemos del orden de 60 o así, que colisionan a la vez. Obviamente de esas 60 colisiones pues hay una como mucho que es realmente muy muy interesante. Entonces las demás es simplemente como un ruido que tenemos ahí en el suceso, en la colisión. Pero a partir de pues eso dentro de 5 o 6 años va a haber un mejor acelerador que van a conseguir focalizar mucho más esos protones y van a producir del orden de 200 colisiones entre protones en cada una de los cruces que hay que es lo que notaba una colisión pero en realidad es son 200 colisiones que van a ocurrir en verdad. Entonces para eso necesitamos mejorar muchísimo el autodetector porque es un desafío tecnológico ser capaz de identificar entre todas esas colisiones si ha habido algo que realmente es interesante. Entonces bueno se está poniendo mucho esfuerzo es una de las cosas en la que la colaboración está trabajando ahora más para mejorar ese detector y no solo es algo del futuro sino que ya se están implementando como os mostraba antes Andrés con el GEM se está poniendo nuevas parte de la nueva electrónica y de los nuevos detectores que queremos tener para esta nueva fase del acelerador ya porque claro es una oportunidad única el poderlo probar con un acelerador funcionando y con un detector que está funcionando en un tiempo no es exactamente las mismas condiciones que vas a tener dentro de por eso digamos 10 años pero puedes aprender muchísimo cómo funcionan estos detectores en las condiciones actuales y eso ayuda bastante entonces eso es lo que se refiere nos referimos cuando hablamos del upgrade de CEMEN hay muchísimo envuelto para mencionar algo relacionado al upgrade para lograr ese bueno esas 150 200 300 colisiones por cruce de la parte del LHC hay que tienen que incorporar una tecnología de superconductores que no se o sea es una tecnología nueva utilizarían niobium tin que no se traducir lo niobium ¿cómo es? tin tin es no recuerdo pero bueno están usando ahora niobium titanium tienen que cambiar a niobium tin que es una tecnología que es más complicada de trabajar con ese material pero produce campos magnéticos más altos y eso es solamente un ejemplo de los muchos muchos retos para ese upgrade vamos pasamos a las preguntas si queréis venga gracias ya no sé no sé ni qué hora es vale sí creo que es hora de las preguntas bueno una me la habéis medio contestado ahora mismo porque o sea iba a decir que para hacer como esta actualización del LHC entiendo que no solamente o sea hay que cambiar entre otras cosas el dispositivo experimental por decirlo así o sea es lo que acabáis de explicar ahora mismo hay otros detalles también lo que hablé es lo que le decimos los cuadrupolos que es lo que enfoca los beams antes de las colisiones pero en adición a eso tenemos se va a introducir una tecnología que le dicen crab cavities porque hace como bueno los cangrejos como que caminan de lado pues esta tecnología va a cambiar la forma en que los haces de partículas se cruzan normalmente hay un ángulo de cruce porque los protones vienen de dos tubos diferentes tienen que ¿verdad? tienen que cruzarse y salir por el otro tubo ¿verdad? pues estos crab cavities van a cambiar el ángulo de los protones para que crucen el bonche de protones va a cruzar más uniformemente y después tienen que voltearlo nuevamente y esto es una tecnología completamente nueva que se va a utilizar en el upgrade esos son dos ejemplos de la parte de la se desarrolla en Fermilab ¿no? parte de estas entiendo que sí entiendo que sí o sea y que vas a como a modificar la sección eficaz de perfecto ahí está la foto sí efectivamente o sea lo que le decimos el luminous area va a ser mayor si ves la foto de abajo dice collision without crab cavities más o menos puedes ver que lo que sería el área donde hay luminosidad donde hay interacciones pues es mayor si haces que los grupos de los protones realmente solapan mucho más entonces claro la probabilidad de tener colisiones es más alta entonces para nosotros entonces es importante porque cuantas más colisiones consigamos más probabilidad hay de producir algo realmente interesante la sección eficaz de los procesos es el mismo pero si tú consigues que aumente la probabilidad de que hay una colisión estás aumentando la probabilidad de tener sucesos ¿más preguntas? bueno yo tenía otra perdón en la penúltima imagen que habéis mostrado que como que refleja una colisión si podéis repetir un poco o sea porque pintabais como diferentes rayos de otros colores o sea dijisteis que el cual o sea podéis volver a explicar un poco que reflejaba cada color es que es una imagen con la que nos tenemos familiarizada o sea es verdad que uno lo ve así y le da una sensación por lo menos de lo complicado que es medir todo pero básicamente como había dicho antes que había varios subdetectores entonces la parte más interna era la parte del tracker que es la parte que te marca más o menos la trayectoria de las partículas y eso sería un poco las trazas que estamos viendo aquí en color naranja en lo más interno entonces como veis hay un montón de trazas al final luego esas trazas obviamente se tienen que hacer un match con el resto de los subdetectores que hay digamos más hacia afuera de la colisión entonces aquí en verde por ejemplo están los depósitos de energía en el calorímetro electromagnético que sería lo que mide entonces los electrones o los fotones entonces uno haría un match de ciertas trazas de este tracker con estos depósitos de energía del calorímetro y entonces pues uno diría esto es un electrón de una energía proporcional al depósito de energía que hay ahí en este en este trozo del calorímetro después en azul yo entiendo que son los depósitos en el calorímetro adrónico es el siguiente que está entonces todo esto pues serían o partículas neutras que no sea el fotón o los distintos tipos de 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 adrones mesones que hay y luego ya en la parte más externa del todo tendríamos tendríamos las cámaras de muones que son estas cosas como rojas que se ven aquí al fondo que realmente están mucho más lejos no es que sea muy proporcional y entonces esta traza roja que ha escapado a todos los bueno tiene su traza en el tracker pero los calorímetros los atraviesa y se detecta en estas cámaras de muones entonces aquí es donde tendríamos los muones estas trazas rojas si puedo añadir algo rapidito no sé si lo mencionaron ya pero creo que vale la pena enfatizar que el muón es la única partícula que que sale del imán o sea que penetra el imán todo el resto de las partículas normalmente se absorben en los calorímetros hay otra partícula que también escapa y ese es el neutrino pero el neutrino pues no lo detectamos directamente podemos medir el neutrino de forma indirecta no sé si ya hablaron de esto no pues el neutrino bueno se puede imaginar que toda la energía antes de la colisión va en dirección de las partículas pues si tú miras la dirección transversal queriendo decir en el plano de 90 grados exactamente el plano de esta imagen pues la suma de la energía en ese plano antes de la colisión es cero luego de la colisión tiene que sumar a cero y precisamente cada interacción que nosotros bueno grabamos o analizamos pues sumamos esa energía transversal y si hay un desbalance o si falta un poco de energía pues indica no es evidencia directa pero es una indicación indirecta de que puede de la presencia de un neutrino gracias otra pregunta menciona tu nombre para que me llamo Lucas y bueno lo que quería era saber un poco cuáles son los objetivos que tiene el CMS o bueno el colisionador en general que sean novedosos es decir que no sean literalmente repetir la misma medida o mejorar datos bueno nunca nunca repetimos la misma medida porque la idea es nosotros estamos haciendo colisiones de muy alta energía y claro las colisiones te puedo decir son las mismas continuamente pero realmente a medida que tú vas acumulando más datos también vas ganando precisión sobre entender cómo son esas medidas esas colisiones o sea en la física de partículas sencillamente debido a cómo funciona la mecánica cuántica y el mundo cuántico las cosas ocurren en términos de probabilidades es decir realmente tú cuando colisionas dos protones por ejemplo como hacemos aquí en el LHC no es que sepas lo que va a pasar hay una probabilidad de que ocurra ciertas cosas que son muy dominantes y es muy común por ejemplo una probabilidad muy grande de que simplemente los protones pues se dispersen y ya está y no les pasa nada luego hay procesos de que los componentes del protón se rompan interacciones entre ellos y produzcan chorros de veadrones eso también es bastante probable entonces a medida que vas acumulando datos vas viendo o puedes observar procesos que son menos probables o sea si tú colisionas mil veces los protones esencialmente solo vas a ver las cosas más probables si las colisionas un millón de veces ya empiezas a ver cosas que la probabilidad que ocurran es una millonésima si los colisionas miles de millones de veces pues empiezas a ver procesos mucho más pequeños entonces realmente aunque siempre estamos haciendo las mismas colisiones no es repetir lo mismo simplemente vamos aprendiendo más cosas de hecho mucha gente me pregunta pero si el bosón de Gis se predijo hace 60 años ¿por qué no se ha visto antes? porque ya había aceleradores que tenían suficiente energía y claro yo les tengo que explicar no, el problema no es solo la energía no es que nosotros cojamos energía y la pongamos en un sitio y se produzca un bosón de Higgs el tuco está en que cuando tú haces un proceso para producir el bosón de Higgs tiene cierta probabilidad y esa probabilidad aumenta según aumentes la energía pero también aumenta según aumentes la cantidad de colisiones que hayas conseguido por ejemplo con protones entonces ahí es como funciona el LHC no ha encontrado el Higgs porque fuera la única máquina que podía producir el Higgs de hecho en el Tebatrón también se podía producir el Higgs la única diferencia es que la producción de Higgs en el Tebatrón era muy muy pequeña y claro resulta inobservable e indistinguible de cualquier otra cosa porque si tienes muy poquitos sucesos no te vale para demostrar que lo has observado aunque sí sí se observó eventualmente pero bueno sí hay medidas del Higgs en el Tebatrón pero si puedo también añadir algunos objetivos sí no a eso iba ahora pero bueno cuéntalo tú venga si no hablo yo para dar un ejemplo con esto del Higgs para ponerlo de esta forma el Higgs es un proceso que es completamente nuevo que lo estamos estudiando ahora por la primera vez y si tenemos una expectativa de cómo el Higgs se produce en qué se decae cuán a menudo se decae de tal forma y eso es lo que estamos probando ahora pero para darte una idea el Higgs se puede por ejemplo hay un canal donde se decae de cierta forma y al final tú ves neutrinos ¿verdad? y entonces ese es uno de los canales más retantes pues si en otras palabras tú tienes una expectativa del modelo estándar y te dice debemos ver que el Higgs se decae de esta manera en neutrinos digamos con tanta bueno tanta proporción pues si lo que observamos es una proporción diferente puede significar que hay una partícula nueva que el Higgs se decae en esa partícula nueva o de alguna forma esa partícula nueva está interactuando con el Higgs de una forma que no conocemos ahora mismo y entonces eso afecta cuán a menudo se decae en cierto canal digamos eso es un ejemplo de una medida de precisión que te puede dar evidencia indirecta de un proceso nuevo pero también podemos hablar de no sé displaced vertices ¿verdad? podemos hablar de long leaf particles que son proyectos que son bastante nuevos estamos empezando con ese tipo de análisis y tener mayor luminosidad pues obviamente va a ser una ventaja bien bien grande de hecho una de las cosas que me olvidé pero gracias por mencionarlo es que mañana aquí en esta misma sala de grados a las 12 va a haber una charla de uno de los científicos del CIEMAT que viene a hablarnos de long leaf particles Alberto Escalante viene a dar una charla dentro de lo que es el grupo de LICTEA sobre uno de los proyectos de las medidas de CMS ¿vale? una búsqueda de física más allá del modelo estándar en concreto long leaf particles para los estudiantes ah pues muy bien podemos recomendar a Alberto ¿verdad? creo que sí sí también fue estudiante mío que coste Carmen no sé si tenía otra pregunta antes ah bueno vale los que os tengáis que ir porque ya son la más de las 12 podéis podéis salir los que queréis quedar nos quedamos un rato más pues hola soy Marta y lo mío no es tanto una pregunta sino es un poco por curiosidad al principio mencionasteis que teníais que tener un detector de radiación para poder entrar y mi pregunta es un poco de si esta puerta roja decía que no podías entrar a excepción de que fuera una emergencia entiendo que cuando está en funcionamiento el detector la radiación debe ser altísima y entonces ¿cuánto tiempo realmente podéis estar allí para no sobrepasar como el máximo de radiación que os puede incidir? bueno pues una clarificación rápidamente es que la puerta roja que yo mencioné es una puerta no sé si lo vieron que decía interlock door eso quiere decir que si hay beams circulando alguien abre esa puerta no tiene ni que cruzarla sencillamente abre la puerta pues eso aborta el beam inmediatamente o sea que si alguien intenta cruzar por una de las puertas amarillas que no sé si recuerdan había una puerta amarilla que decía closed fermé pues esa puerta si uno intenta forzarla abierta aborta el beam o sea que hay muchísimos sistemas que previenen que una persona se bueno se aproxime a la caverna experimental cuando hay colisiones el nivel de radiación dentro de la caverna es bastante variable como uno se puede imaginar pero tienen que bueno uno tiene que tener en mente que las áreas que son accesibles cuando hay colecciones pues el nivel de radiación no es tan peligroso como quizás tú te imaginas uno tiene que abrir por ejemplo el shielding no sé si bueno estoy hablando de cosas bien específicas pero uno tiene que abrir el detector para poder accesar áreas que son realmente peligrosas donde recibirías una dosis peligrosa otra forma de ver esto es que cuando tenemos un acceso nosotros podemos los miércoles de hecho los miércoles casi todos los miércoles el LHC tiene un acceso y podemos tener colisiones un martes el miércoles se hace una medida de la radiación en la caverna ese martes por la mañana se hace esa medida se hace un radiation sweep y hay un montón de controles pero el nivel de radiación en donde ocurren los trabajos en la caverna experimental es completamente razonable y manejable y todo eso se monitorea tenemos este dosímetro personal este es un dosímetro que yo tengo todo el tiempo pero en adición cuando accesamos la caverna tenemos un dosímetro operacional que mide la dosis que recibimos en esa sesión donde entramos a la caverna y toda esta información está controlada bien cuidadosamente y hay restricciones regales o sea que esto no es solamente CERN que decide o CMS decide bueno está en la dosis que puede recibir alguien esto es algo que en Francia y en Suiza hay leyes al respecto y se tiene que respetar yo me parece que CERN respeta cual sea la restricción más estricta pues esa es la restricción que ellos siguen no sé si eso contesta la pregunta estas restricciones no solo es para aceleradores las restricciones son prácticamente para cualquier instalación que pueda tener cualquier tipo de radiación incluyendo un hospital pues eso de radioterapia o incluso de rayos X o sea realmente sí está todo muy controlado aquí la prioridad realmente la gente muchas veces me ha preguntado pero realmente hay mucha radiación en el CER y yo digo hay menos que si viajas en avión eso es algo interesante que yo estaba abajo en las áreas subterráneas y no había ningún BIM circulando incluso si hubiera BIM circulando generalmente uno recibe menos dosis de radiación en las áreas subterráneas comparado en la superficie sencillamente por la presencia de rayos cósmicos hay mucho menos rayos cósmicos 100 metros bajo tierra o sea que en esos 30 40 minutos que yo estuve bajo tierra recibí menos dosis que si hubiera estado en la superficie tenemos un par de preguntas más tenéis que podéis estar cinco minutos más o tenéis que cerrar sí vale mi nombre es Nicolás y yo quería hacer una pregunta porque todo el rato habéis comentado colisiones de protones se hacen alguna otra colisión de otra partícula dentro del LHC o solo exclusivamente protones y en el caso de que así sea por qué protones que hace especial al protón para que sea objeto de estudio gracias pues en el LHC en concreto solo se hacen colisiones de protones y de heavy ions y de heavy ions es verdad sí es verdad que también se colisionan núcleos pesados de plomo generalmente y luego sí que es verdad que para el futuro se está intentando proponer el Future Circular Collider que ese sí que se intentará bueno una de las propuestas es que haya una fase de colisión de electrón positrón realmente lo que hace interesante a los protones es que precisamente los protones tienen estructura interna entonces cuando tú haces una colisión todos los quarks los gluones que hay dentro de un protón interaccionan entre sí y entonces tienes más probabilidad digamos o más posibilidades de crear nuevos bueno varios sucesos sucesos distintos también esto tiene un problema y es precisamente que al ser una partícula compuesta no sabes exactamente tu colisión o el resultado de tu colisión de dónde ha venido no sabes cuáles son los quarks o los gluones que han interaccionado entonces eso también te da una cierta incertidumbre la hora de la medida por ejemplo pues para medir los neutrinos bueno no es para eso pero es al final una consecuencia hay ciertos procesos que no puedes tener un control de a qué energía has lanzado el proceso inicial digamos si puedo añadir algo rápidamente algo que mencionaste que es interesante es que en el Future City Collider va a haber un bueno se propone una etapa de colisión de electron y protón pero de positron perdón pero si miramos al pasado en el túnel del LHC antes de tener el LHC operamos el Large Electron Positron Collider que era precisamente usando el túnel del LHC colisionábamos electrones y antielectrones y bueno como decía Diego eso significa que esas colisiones son mucho más precisas podemos hacer colisiones a una energía bien específica y miramos una resonancia específica eso para darles un ejemplo pero otra cosa importante es que el electrón dentro del LHC del túnel va a tener un nivel de synchrotron radiation más alto cuando uno toma una partícula cargada y la hace cambiar dirección realmente no solamente ir en una curva pero cuando le cambia la dirección pues va a emitir fotones y eso se llama synchrotron radiation es un proceso que tiene que ver con el inverso de la masa a la 4 si no recuerdo mal por lo tanto un protón que es muchísimo más pesado pues tiene mucho mucho menos synchrotron radiation aquí tenemos una imagen de Soltan thanks o sea que eso es otra otra bueno otra parte importante una de las una forma bien simplista de ver esto es que mucha gente dice bueno un colisionador de electrones pues es un precision machine un colisionador de hadrones es un discovery machine porque uno está como en cierta forma con un Hadron Collider estás sampling como se dice como estás mirando creando un rango de energías bien variado cada colisión tiene una energía diferente porque como dijo Diego es una partícula compuesta y entonces esa colisión pues no va a usar los 13.6 terelectronvolts es una fracción de esa energía vale perfecto muchas gracias eso lo estudiaremos en cuarto en física de particular bueno tiene un avance una última vale yo me llamo Borja y la cosa es habéis comentado que de 40 millones de colisiones que se producen por segundo las filtráis para quedaros con mil pero aún así me siguen pareciendo muchas es decir de estas mil colisiones imagino que por cada una se producirá un fichero de datos cuánto pesa cada fichero y dónde se guardan todos estos pentabytes de datos bueno cada evento bien aproximadamente es unos cuantos megabytes o sea es como tomar una foto más o menos y entonces para contestar la parte última de tu pregunta pues toda la data de todos los experimentos se envía al centro de cómputos de CERN y se hace un backup de la data completamente raw completamente bueno original pues la original se hace una copia y se almacena a largo plazo con magnetic tapes con cintas es una cinta magnética como la que sean las películas exacto que es una forma bien costo efectiva de almacenar esa data a largo plazo pero todo este proceso o sea bueno para mencionar una cosa muy rápido suena como un montón de data y es un montón de data y estamos constantemente tratando de yeah these are the magnetic tapes that Sultan just showed the tapes estamos constantemente tratando de mejorar o de aumentar la data que podemos recopilar en el high luminosity LHC vamos a aumentar esa capacidad como 7.5 o más veces la capacidad que tenemos ahora y finalmente esa data pues se distribuye alrededor del mundo en diferentes institutos pues se almacena parte de la data y tenemos un sistema de distribución de computación digamos o sea uno escribe un código para analizar la data entonces lo enviamos al cluster digamos y usamos una tecnología que se encarga de distribuir los ciclos de computación y de distribuirlos a los lugares donde esté la data o sea que uno puede estar aquí en Europa y los trabajos la data puede correr en Estados Unidos o en España o etcétera ok muchas gracias y se hacen borrados periódicos para poder almacenar más o se guardan los datos en realidad en realidad no quieres hacer borrados tú piensa que a ti como has dicho te parecen muchos datos pero tienes que pensar una cosa correr un acelerador de partículas sobre todo con el AHC es muy costoso ya no hablemos de construirlo mantenerlo eso simplemente tenerlo corriendo entonces realmente el almacenaje de los datos es un costo muy muy pequeño en comparación con eso entonces nunca quieres borrar los datos porque te ha costado mucho conseguirlo no solo en dinero sino también en recursos incluso de personal porque por ejemplo como os hemos dicho antes en esta sala de control siempre hay al menos cinco personas que están continuamente aquí noches y días durante los fines de semana o sea es un esfuerzo muy grande tomar esos datos de hecho no es que no borremos nuestros datos es que los datos que se han tomado en experimentos anteriores hace 20, 30 años 40 años siguen estando escritos a veces hay mucha discusión de cómo es de fácil leerlo pero bueno porque la tecnología ha cambiado pero nunca quieres borrarlo porque es muy barato comparado con lo que cuesta hacer un acelerador pero otra consideración donde yo diría que quizás se puede decir que borramos datos es que siempre que nosotros decimos que estamos analizando la data estamos comparando la predicción del modelo estándar que es una simulación ¿verdad? es un Monte Carlo Simulation y eso es básicamente nosotros calculamos la predicción del modelo estándar usando un computador y almacenamos el resultado de esa colisión simulada eso le decimos Monte Carlo Simulations y es computacionalmente bien costoso y también tenemos que almacenar esa data pero en algún momento la data de simulación alguna de esa data se podría borrar porque se puede regenerar es data simulada pero la data real esa nunca la borramos entendido muchas gracias bueno pues nada desde aquí os damos las gracias desde Oviedo os damos las gracias por vuestro tiempo un aplauso nada un placer yo creo que la que la experiencia ha sido súper interesante ha estado genial me ha gustado muchísimo pues yo soy súper fan pero yo creo que también las preguntas demuestran que que bueno que esto también ha calado a los estudiantes además me ha gustado mucho porque habéis tomado habéis tratado todos los tópicos desde la termodinámica que se les atraganta a la electrónica la computación la física de partículas incluso si alguno quiere orientarse más a la zona más ingenieril o sea que que ha estado súper completa y todas las explicaciones que habéis dado y creo que eso espero que haya despertado algún interés de nuestros estudiantes también para posibles futuros trabajos con nosotros y con vosotros también así que bueno agradecemos muchísimo vuestro tiempo y vuestra dedicación de nada muchas gracias a vosotros por el interés gracias gracias hasta luego buen día hasta luego igualmente chao chao gracias 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 por ver el video.